hola jóvenes buenos días en esta ocasión voy a comenzar a explicarles cómo podemos programar el plc lm 221 de schneider a través de un ejemplo un ejemplo que ya hemos venido realizando aquí en el canal y es relativamente sencillo porque porque solamente necesita dos entradas cuáles son el estar que da inicio a la secuencia una secuencia de que de encendido se enciende se apaga se enciende se apaga se enciende se apaga un tiempo encendido un tiempo apagado y cuando se cumplan cuatro ciclos de encendido y apagado pues entonces se va a detener necesitando necesariamente pulsar reset para volver a comenzar se los explico aquí se los muestro aquí está primer ciclo faltan tres segundo aquí muestra el tiempo el tiempo de encendido el tiempo que está apagado todos y cuando termine pues se activa el contador y luego pues ya no se puede ejecutar porque aquí está el contacto del contador abierto entonces lo único que puede hacer es resetear para volver a comenzar ahí se puede ver se puede ver que es un ejemplo que es relativamente sencillo pero que tiene uno todo casi todos los componentes necesarios que nosotros necesitamos en un curso básico de plc tenemos entradas físicas que son el estar y el reset vamos a tener una salida física que es h1 que va a ser la la luz y vamos a tener unos componentes internos que son los relevos los temporizadores vamos a tener dos relevos cada uno cada dos temporizador 1 temporizador 2 y contador entonces ahí vemos digamos de que se trata el ejercicio el ejemplo y bueno vamos a proceder a ver cómo lo podemos simular pero antes de ir a una simulación con cualquier plc necesitamos definir algunas cosas necesitamos definir cuál es el tipo de contacto que vamos a utilizar si lo vamos a hacer con ladder entonces antes de hacerlo con cualquier plc hay que definir si se va a hacer con ladder pues entonces hay que definir qué tipo de contacto se van a utilizar y para ello necesitamos una regla clara esto lo importante como cuál es la lógica de los contactos aquí necesito un contacto normalmente abierto creo que necesito un cero un cero lógico en esta línea ahora que tengo en el plc conectado también tengo un cero cuando coinciden entonces yo voy a utilizar un contacto de este tipo un contacto normal sin embargo aquí en reset yo en el programa necesito un cero lógico necesito que no pase corriente sin embargo aquí en el plc estoy conectando un 1 lógico quiere decir que yo aquí en el programa debo negar ese contacto aquí debe aparecer un contacto negado en donde también aparecen contactos negados aquí por lo menos inicialmente aquí necesito que haya un 1 lógico que pase corriente pero inicialmente todos estos elementos están en estado lógico cero en estado lógico cero y que podríamos hacer entonces entonces si aquí necesito un 1 pero él está en 0 yo aquí en el plc necesito que aparezca un contacto no negado lo mismo lo mismo sucede aquí el estado lógico del temporizador inicialmente está en 0 pero aquí necesito un 1 lógico aquí tengo que negarlo sin embargo aquí en este caso el estado lógico de este contacto es un 0 y él está inicialmente en 0 aquí tengo que utilizar un contacto normal aquí tengo que utilizar lo mismo aquí tengo que utilizar lo mismo 0 y 0 cuando son iguales pongo un contacto normal lo mismo pasa con los contactos de los relevos él está inicialmente en 0 y 0 aquí necesito un 0 entonces el contacto es normal aquí el contacto es normal aquí el contacto es negado aquí el contacto es normal 0 y 0 es normal entonces esta va a ser la configuración de contactos que va a estar que van a aparecer en el proyecto del plc porque en el plc necesitamos definir qué tipo de contactos vamos a utilizar importante aquí esto cuando se niega algo cuando necesito un 0 en el programa pero tengo un 1 tengo que negarlo porque si lo dejase como un contacto normal aparecería un 1 en la entrada del reset y siempre estaría resetado bueno siendo así pasaremos entonces ya a ver cómo se hace exactamente con el plc M221 de la marca Schneider ahora también es importante definir cuáles son las en las direcciones que se van a utilizar en cada uno de ellos por lo menos estar y reset son entradas entradas físicas entradas digitales y según el gráfico de éste le vamos a asignar porcentaje y 0 1 este es porcentaje y 0.1 a reset va a ser porcentaje y 0.2 a la salida H1 es una salida física es porcentaje Q2 porcentaje Q0.2 eso son entradas y salidas externas físicas pero hay unos elementos internos del plc por lo menos que lo vamos a reemplazar vamos a hacer un reemplazo de todos los relevos K1 y K2 por unos valores que son unas memorias internas en este caso vamos a asignar a K1 K1 vamos a decirle que sea una memoria porcentaje M1 a este un porcentaje M2 a cada temporizador y a cada y a cada uno de los contadores se le va a asignar también una memoria si a la salida este temporizador va a activar una memoria que se llame T1 y esa memoria va a ser porcentaje M41 eso quiere decir cuando se active esta memoria este temporizador se va a activar una memoria porcentaje M41 que la voy a llamar T1 en la tabla de símbolos cuando se active T2 realmente voy a activar una memoria que se llame porcentaje M42 que la voy a llamar T2 y cuando se active el contador que llega a los cuatro ciclos voy a activar una memoria que la voy a llamar en este caso porcentaje M7 que la voy a llamar CON1 quiere decir cuando se active CON1 voy a activar M7 que se llame CON1 y así entonces eso como para ir avanzando un poquito en la definición del proyecto entonces abrimos el SOMACHINE BASIC decimos crear un nuevo proyecto aquí si es muy importante poner digamos la configuración y la CPU que realmente necesitamos la CPU con la que vamos a trabajar aquí es una CPU que es la TM221 CE40R aquí está hay que buscarla desde un principio que decir con que CPU se va a trabajar incluso el PLC que voy a trabajar para este proyecto no es necesario hacerlo pero para los proyectos futuros sería importante porque estamos utilizando dos tarjetas adicionales que son las de entradas y salidas análogas tenemos una tarjeta que es la TM3A I2H es esta de aquí y también tenemos una tarjeta de salidas análogas que es la TM3AQ2 aquí están esta tarjeta de aquí tiene este PLC es un PLC que tiene 24 entradas y 16 salidas a relé esta es una tarjeta que tiene dos entradas análogas de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 mil amperios de 16 bits y esta es una tarjeta de salidas análogas de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 mil amperios con 12 bits bueno eso como para que es describir el hardware describir el hardware o sea la configuración lo que vamos a trabajar en cuanto a programación podemos entrar aquí primero que todo en herramientas acostumbro primero hacer una tabla de símbolos entonces aquí en programación lista de símbolos pues entonces voy a proceder a agregar los símbolos que están aquí los que se habían definido anteriormente puedo decir aquí %01 le puedo decir start al no permitirme poner la palabra start como tal voy a ponerle start guión 1 o simplemente start aquí lo voy a definir añadir aquí pongo entonces reset la dirección porcentaje 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 0 2 porcentaje y 0.2 lo que se llame reset lo añado porcentaje porcentaje q 0.2 h1 me llamo h1 añadir así con las memorias porcentaje m1 me llamo k1 el relé de k1 porcentaje m2 k2 K2 porcentaje M41 para el temporizador 1 cuando se active porcentaje M42 para el temporizador 2 cuando se active y porcentaje M7 para el contador que lo llamo con 1 cuando se active entonces aquí en esta tabla de símbolos es muy importante pues contar con todos y cada uno de los elementos que se encuentran aquí en el circuito de control eléctrico de esa forma es mucho más sencillo poder hacer la programación en ladder ahora podemos pasar a la parte de programación en la parte de programación ya se va a hacer por renglones aquí está la tarea que estamos utilizando por lo menos a esto le podemos dar un nombre tenemos una tarea maestra que es el programa principal y le podemos dar un nombre al programa podemos Cx4 Cx4 puede llamarse el proyecto a este renglón a este primer renglón será esta línea que está aquí entonces lo que puedo hacer es utilizar lo siguiente puedo poner un contacto normalmente abierto que ya se había definido que se llama Start porque no me dejó poner bien el otro nombre aquí en serie vienen dos contactos negados aquí viene contacto negado contacto negado aquí aquí viene una bobina ahí viene una bobina y lo que puedo hacer es lo siguiente puedo ponerle aquí los nombres este se llamaría con uno con uno este se llamaría T1 ya en este momento lo que estamos es transcribiendo lo que se hizo en el circuito de control eléctrico y además ya también sabemos qué tipo de contacto se va entonces a cada una de estas líneas a cada uno de estos relevos a cada uno de estos relevos dentro del circuito dentro del diseño del circuito se debe hacer que se queden solos si para hacerle una sola línea un solo renglón en este caso aquí habría que ponerle aquí K1 aquí habría que estar entrar a hacer unos paralelos una línea en paralelo y dibujar la línea hacia arriba aquí también poner otro en paralelo aquí y dibujarle la línea hacia arriba y darle los nombres K1 y T2 K1 que es el de la autorretención y T2 ya con esto este primer renglón quedará quedará listo lo que hay que hacer es lo siguiente se recomienda darle un clic aquí en la parte verde y decirle que adicione uno en la parte de abajo aquí ubicarse aquí y darle aquí adicionar uno en la parte de abajo entonces en ese renglón ya se va a ubicar es este nuevo este nuevo donde K1 activa el temporizador uno entonces procedemos a hacer lo siguiente aquí necesitamos un bloque de temporización lo podemos entrar aquí bloque de funciones aquí está el temporizador entonces el temporizador lo podemos ubicar aquí por defecto sale el TM0 yo creo que podríamos utilizar el TM1 TM1 vamos a utilizar aquí TM1 sí y lo vamos a configurar para que sea en tantos segundos podemos ponerle tres segundos lo podemos hacer aquí segundos tres segundos aplicar entonces ¿cuál es la señal que lo va a activar? K1 un contacto normal de K1 lo que les digo aquí es que se puede utilizar una bobina una bobina que se ubica aquí y la podemos llamar T1 así cuando se cumplan los tres segundos después de que llegue K1 se va a activar K1 ahora igual se va a pasar a hacer el nuevo renglón el nuevo renglón es este que está aquí el de K2 entonces se ubico aquí le agrego un nuevo renglón abro un poquito de espacio y aquí voy a buscar un temporizador otro temporizador perdón voy a buscar un contacto normalmente contacto normal después viene un contacto negado una bobina que es la bobina de K2 y un contacto en paralelo con T1 contacto normal en paralelo uso el lapicito para poder dibujar esto y digo y digo T1 le doy escape para poder salir y aquí le digo entonces T1 sigue en serie con un negado de T2 activa la bobina K2 en paralelo con el contacto K2 ya este renglón está hecho entonces ahora vamos a pasar al otro que está aquí el que dice el contacto del temporizador 2 necesito entonces crear otro renglón necesito una temporización le voy a dar doble clic por defecto siempre sale el temporizador 2 temporizador 0 voy a poner temporizador 2 aquí lo puedo configurar 3 segundos aplico ahí está y cuál es la condición que lo va a activar K2 un contacto normal de K2 se utiliza esta estrategia para que al activarse el tiempo activarse la salida del temporizador 2 active una memoria que se llame T2 aquí proseguimos entonces a hacer la línea o el renglón que contiene el contador para ello como digo aquí le doy añado el otro renglón y aquí donde están los los bloques de funciones agregó el contador entonces aquí está el bloque de contador aquí está aquí está aquí está el bloque de contador el bloque de contador nada más necesitamos una señal que incremente que es la señal CU necesitamos un contacto de reset t1 y necesitamos en la señal de reset la entrada de reset necesitamos un contacto negado de reset aquí necesitamos un contacto negado por eso es importante saber que contacto vamos a utilizar a la hora ya de entrar el PLC contacto negado de reset esto ya se había definido y vamos a hacer una cosa con el botón escape podemos salir de cualquier elemento que hayamos elegido y le vamos a dar un ajuste podemos utilizar un contador podemos utilizar el contador 1 contador 1 y lo podemos ajustar a 4 ciclos 4 ciclos ahí está vamos a utilizar la salida D que significa DONE es que cuando se cumplen los 4 ciclos esta bobinita esta memoria se va a activar esta memoria la llamamos CON1 recuerden que E es una salida se pone en 1 cuando se descarga todo el contador llega a 0 en un camino descendente o F envía un 1 cuando se llena completamente a los 9999 full entonces por ahora ya está esta línea ahora haría falta simplemente configurar la última línea que es K1 activa a H1 agrego otro renglón que es mucho más sencillo que es K1 activa una bobina activa una bobina se llama H1 y de esa manera al utilizar los símbolos se hace mucho más parecido el circuito en ladder del PLC que con que con los mismos símbolos es mejor darle los nombres que con las mismas direcciones perdón entonces ya aquí está el circuito hecho prácticamente lo que haría falta sería hacer la simulación este software tiene un modo de simulación que nos permite como siempre lo dice simular pero proyectos sencillos proyectos sencillos entonces podemos entrar aquí a puesta en funcionamiento iniciar el simulador podemos irnos aquí a programación para poder ver el programa entonces aquí que es lo que hay aquí están el bloque de entradas que son de la entrada 0 a la 23 son 24 entradas las salidas de la 0 a la 16 son 16 a la 15 16 entradas las entradas análogas las salidas análogas las dos análogas que tiene el equipo principal el cartucho de entradas análogas dos entradas análogas y la tarjeta adicional de salidas análogas entonces ahora mismo nos hemos conectado con un PLC virtual que él tiene no está corriendo en este momento le debemos decir iniciar el controlador decimos que sí que inicie ya está ahora recordemos que recordemos que para poder simularlo debemos de ubicar las entradas como realmente estarían físicamente la entrada start que es la I01 está en estado lógico 0 es decir está en 1 está en estado lógico 0 pero la I02 que es reset la I02 debe estar en estado lógico 1 hay que ponerla en estado lógico 1 ahí está en verde y luego para poderlo simular simplemente había que dar doble clic en el 1 pulsar start y volverla a quitar es importante volverlo a quitar ahí está entonces prendiéndose y apagándose ahí podríamos ver entonces por aquí porque ciclo va por el ciclo número 2 cuando se cumplan los 4 ciclos se va a encender la memoria que se llama con 1 quiere decir que ya en este momento ya terminaron los ciclos y cuando con 1 está en estado lógico 1 el negado de esa memoria estará en estado lógico 0 ahora miremos el efecto de reset el negado de reset es importante que esté el negado de reset porque en reset aquí en la entrada 2 hay un 1 y si yo lo niego hay un 0 pero cuando yo abro pongo un 0 aquí aparece un 1 y el contador se resetea debo volver a ponerlo otra vez en su estado normal y ya de esta manera ya yo podría volver a comenzar a hacer el ciclo simplemente pulso 1 y lo vuelvo a pulsar para que no quede entonces de esa manera podríamos nosotros hacer unas simulaciones sencillas con este software ahora lo que haría falta sería cuestión de enviarlo al PLC conectarle las entradas y las salidas y ponerlo a funcionar bueno una vez ya probado ya al interior del software que se hizo la simulación se va a poder ahora configurar la comunicación con el PLC real para ello podríamos hacer varias cosas primero vamos a configurar el puerto Ethernet que tiene allí dirección IP fija le podemos poner una dirección como esta 192 168 10 25 máscara de su red así como ustedes la están viendo y la del computador le podemos poner la misma pero que termine aquí en 20 le decimos aquí aplicar vamos también aquí a puesta en funcionamiento en caso que no esté esta esta red esta dirección IP pues podríamos entonces entrar aquí a configurarla y le ponemos la misma 192 168 10 25 que es la del PLC aplicar luego tendríamos que ir al computador centro y recursos compartidos Ethernet propiedades el protocolo de internet versión 4 TCP IP B4 usar una IP que es 192 168 10 20 esta sería la del computador y así de esa manera quedaría entonces configurada la red Ethernet para el envío de la información entonces ya aquí nos ubicamos y le decimos inicio de sección eso es para enviar el programa a través de Ethernet aquí ya se dice iniciar controlador ya le envió el programa está a punto de iniciar el controlador está funcionando y sería cuestión ya de hacerle las pruebas físicas con los con los pulsadores entonces ahora voy a hacerlo con los pulsadores y voy a pulsar el Start se enciende por un tiempo se apaga se enciende se apaga y cuando llegue al cuarto ciclo pues entonces el contador aquí ya no permitirá el nuevo ciclo ahora pulso Start nuevamente y no permite el ciclo ahora lo que hay que hacer es resetear el contador y volver a comenzar ahora voy a mostrar cómo funciona físicamente la aplicación ya con los pulsadores y las salidas conectadas bueno aquí podemos ver el PLC el M221 con sus entradas digitales estamos utilizando la entrada I01 la I02 con su fuente de 24 voltios sus dos placas de entrada entradas análogas salidas análogas salidas digitales que estamos en este proyecto utilizando la I02 nada más y aquí podemos ver digamos lo que son el panel de mando aquí se ve en el pulsador de Start el Reset y la y la luz H1 entonces se ha conectado exactamente como está en el plano y podemos ver que debemos de resetear para volver a comenzar ahí está 1 segundo ciclo tercer ciclo cuarto ciclo ya ahí se debe detener pues ahí ya se detuvo al dar el Start no hace nada tengo que resetear para volver a comenzar ahí está trabajando el PLC de esta manera podemos implementar de esta manera que se ve que se ve